Y por supuesto, pero con el apoyo de todos, de todos ustedes, gracias, vamos a continuar señores y señores, y vámonos de vida, así para que goce, Vania 97, Vania, y el rey, el rey del juez. Y el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Y el rey, el rey, el rey, el rey, el rey y el rey. Para el coca en Chacolín, con la mano en la persona, el famoso Charly, Católicos de la Feite, de San Luis, la banda de Xterdo, Siete España. Esta noche, a este instante, el famoso Charly, hicieron que hay un pañuelo, esta noche, para Eva Sánchez, organización tamalera, la familia Sánchez, siempre, Mania, 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 y el famoso. Así que regla está, así que regla está, y viene, ya de manito suje, las hermanas se van a sacar aquí, poleno violeta, miente, el sonido aquí, ahora. Y suene guapa, así, así con el lúrico, báilala, el famoso Mario, San Pablo Sintentefeo, con puentes rubios, producciones rico, copa y dago. Bailala, que voce, baile, que voce, que voce, que voce, que voce, que voce, fuimos desde la Vitero, Charly, Chucho, Hueso, Mania, Chicha. Y todos los fantásticos, por Ebe, niños sin armas, guapipeos, amistad a la onda. Y suene, así, desde San Luis Mano, sí. Y suene, así, desde San Luis Mano, sí. Sonidero Latino TV, ya viene, sonido, Mania 97. forces, mania, 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 pania, mania. ____0000-5, con, Pana Grande Juan Marta. Pa' Los Amoglupita. Para Julio Copos. La Bella Eri, la Mera Verdura de Campo. Iseeey.. Trapatón y temer Salidaron a ti no temer Para los niños llamados Y los niños sin alma La ría me está macabunda Llamando locos Bocoyo y el boli Porque hay sentido borrego Si abren Paria, 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 par Paria, 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 paria Que brinda Que hambre ya Y ya En México Son ideas de ver Para El Chavo Basta Y todos sus amores Si se enojan Hoy pues perdón Por la de San Diego Díguez A la de Peter Trotas Para corazón interno Chico y porque Hermana Shevki Josefina Dini y Toni Guapi Para malos niños sin agua Amistad Vangabunda Llegar a Chapacos Locos El famoso Bocoyo Para Chalde Los malditos Duque Pará Con mucho con la Mari En mi mesa Con el Chavo Bocoyo Con el Chavo Bocoyo Y viene Son dineros activos Tepe Y en el radio El Weapon Sonido Quince Y hace Sigri Riqui Pá Sigri Riqui Pá Así lo dice Fania 97 Así lo dice Cumbia Y con la mera verdura Y con el Chavo Bocoyo El nuevo patrón de la Cumbia San Luis Potosí Capitán Juntier De Huelva La Verga 477 Luisito Es el poderoso Tepe Vamos a Tuga Trapatoni Trapatoni Tv Así Son dineros Activos Te ve De pinches Pansitas Pansitas Baila con el Mario El Barrio Chico Felipe Abrejo Eis 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 Como dice Wee 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 Asi Hasta estén Con el famoso Muerta Es Es El Sound Y Ase A México Solideros Tv 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 Y Ase A Gracias Gracias Fana 97 Santa Ase V Tv 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 Tv